Biches Biches Ahora se dice Biches Aches Parece que estuviera diciendo Aches Only Osiris Entity World Best No T20 No Centorno Pues yo el Entity Si pone no T20 no Centorno Por favor no me dejes solo en esto Si me voy a coger el T20 Me la juego eh Viva Me la juego y encima ha puesto 10.000 Yo también me la juego La he hecho Como que la he hecho La he hecho la apuesta Yo me he cogido el T20 eh ¿No lo habéis cogido? Si Vamos en contra Ahora si En contra de lo que nos dicen los propios creadores La suda porque somos mejores Ya ves Hijo de puta Hijo de puta Como cosas Al chocar al moco verde Ha tropezado con un hueso de plátano Igual te llevas ahora un hueso de plátano Igual Igual no Vale que dices Que estoy bajando No me lo puedo creer Y me he caido Si si he llegado al cambio Pues el cambio es super complicado eh Joder Yo me quedo en el cambio tío Es complicado Vale Que cambios Yo soy Mister Espirales Así que cuidado eh Un cambio que hay ahí arriba Si pero joder Pillar el cambio sería flipar eh Que cojones Vale Dime que si Oh Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Estoy bajando Y he bajado Si señor Puto maquina Que me cuentas Que me cuentas Stratus Vamos Y los Chocapi de Nele Uh Y pillo el punto Puto maquina Oye Stratus se ha tomado unos Chocapi eh Estoy hoy encendido eh Pero Zoco también se los ha tomado Madre mía Zoco también se los ha pasado Fargan eh Que dices El creador eh No la suda el creador Facto existen Pues yo me tendría que haber cogido el entity En serio tío Que no Fargan que no A ver yo en el cambio ese no No me hace extraño ser el coche Eh porque tienes que ir muy rápido y chocarte muy bien eh A ver y aquí que cojones Luego cuando bajas ya tranquilito Que cojones que hace aquí Ah vale por aquí Vale vale estoy subiendo no os preocupéis Si no no te preocupes que ahora te doblo eh No os preocupéis por mi ya estoy muerto Ahora si eso te doblo A ver si eso ya te pillo yo algún día Vamos poquito que están muriendo un poquito Eh tío he hecho el cambio bien Y se me ha dado la vuelta el coche Me cago en la vida No es que en el cambio da vueltas eh Macho Stratus voy con una mina en la mano Y justamente donde tú la pones la pongo Ay que macho es que estaba ocurriendo Madre mía como tomo las curvas chaval Increible Increible lo que me estoy pegando yo eh Pero es que quiero doblar Fargan Quiero doblarle Que ansia de doblamiento Que ansia de doblaje eh Fargan ahora te va a salir dentro de nada Algo en tu pantalla Si Si A lo mejor me lo pasa ahora A la primera A la primera o a la decimoquinta OLE Estoy bajando Vale Lo hace lo hace Lo he hecho he bajado Nooo Me lo he pegado tío Se lo ha pegado A lo mejor A lo mejor Stratus no me sale nada Hijo de puta Estratus ya estás allí Si Y ha hecho mi primer intento Vamos Vamos A lo mejor Stratus no me doblas después de todo Eh A lo mejor hay tres vueltas eh Puto zoco Puto zoco Puto zoco Nooo No No voy a llegar al punto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No llegues Noo Y he explotado al lado del punto tío Venga Me lo había pasado tío Vamos que me lo he pasado Una polla te lo has pasado Si voy yo primero Vaya zoco como miente Como te engañas Me cago en las minas Ostia ahora si que pone que zoco esta primero Vaya zoco se lo ha pasado Hijo de puta Es verdad si que se lo ha pasado Zoco está en la casa Zoco está en la casa Zoco está en la casa dice La puta casa eh Puto casa Toma zoco Pues ahora te vas para adentro también de la casa Me cago en Puta mierda Me cago en el zoco tío Pero ya va a zoco No Deja una para Stratus Ostia ostia Vale esa Ese era para ti zoco eh Pues antes como que la he esquivado Pues no lo se Dímelo tu Vale vale vamos 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 Me cago en todo Que ahora al final me van a doblar a mi Estratus que te doblo Stratus Cállate la boca pesao Que te doblo Stratus Mira como te doble ahora Stratus Pero si te has querido venir mamon Es que me parto el culo tu Me parto el culo No le hago ni puto caso tío No 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 Me vuelto a caer otra vez tío Estoy llegando Stratus Y yo tambien Estoy llegando Stratus Eso me pasa por bocas y el maldito karma Eso te pasa Ese es el karma eh El karma es que existe bien ese estilo eh Existe Existe Mira que estoy aquí Stratus Ayayayayayayay Stratus Nooo Estaba cayendo bien Estaba cayendo bien Me lo pasara la primera yo Puto Fargan de mierda Oh no voy bien voy muy bien Puto Fargan de mierda Ana tu tranquilo Fargan déjalo que Fargan es cosa hecha Oh No me lo creo Casi 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 me quedo Estatus No te pasas nervios Estatus es muy importante ahora eh Los nervios Aflora Mira mira no habla no hice nada No No digo nada porque me lo acabo de pasar Que cabrón Que cabrón No 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 Lo he fallao Lo he fallao Como me voy pa tras tio He frenado Pero he frenado tio He frenado tio He frenado tio No la cagas No llegas al punto con ese impulso Que va a llegar que va a llegar Si lleva un coche que no vale para nada Silencio eh No llegas no llegas No ha llegado Seguro que no llego Seguro Tienes que bajar bien Si no no Si si seguro Si si que llegas Lo voy a comprobar Si que llegas hijo de puta Lo se que llegas Lo voy a comprobar y No tio yo tampoco he llegado He llegado Me cago en todo tio Vamos Stratus Usa el karma Te voy a doblar Stratus eh Cállate Que vas a doblar Le voy a doblar al Stratus Sabes lo que vas a doblar Las camisetas Que tengo aquí Las camisetas Eso vas a doblar Vale 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 Ahora si que me lo paso ¿Se habrá pasado Stratus ya? Yo ahora no puedo tío Estoy todo el rato ahí Tío como Stratus Como te doble Y a mi me adelante Le revinto Vamos 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 Puto Fargan de mierda Puto Fargan de mierda Es que Stratus El karma tío Querías doblarme Y el ansia Te va a hacer que yo te doble Stratus Hijo de puta No te lo paso Stratus No 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 Estratus Estratus no es por ponerte nervioso Pero que yo ya estoy llegando a ti otra vez eh Cállate la boca pesao A ver nooo A ver Que da igual sabes Pero bueno Es que sigue aquí Stratus tío Pero Stratus Como que no te lo pasa Es la única persona capaz de ponerme de los neutros Jajaja Hay que voy Hay que estoy Hay que estoy Hay que estoy ya Puto Fargan de mierda Vale 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 He caído en la primera plataforma Sí sí Si Vale vale Yo estoy aquí ya eh Yo voy a subir ya Stratus Y no coje el punto pero Stratus Como se puede ser tan paraguela Ya Fargan primero tío Estoy subiendo Toco tío Que no me lo paso Oh, la he cagado subiendo Vale, 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 la está cagando ¿Tú lo has pasado ya? Hombre, que si me lo he pasado Me cago en todo Y hace mucho Espérate que aún te adelanto, eh No, no, pero es que ahora no me lo puedo pasar Fargan No, no, yo no me pongo nervioso Estoy aquí No me pongo nervioso porque me lo voy a pasar Sí, 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 y se cae Y se cae, y se cae ¡Oh, me he caído! ¿Ves? Están, tú no te voy a nervioso tampoco No te voy a nervioso, Están Me estoy poniendo nervioso a mí Que no me lo paso Estatus, cuidado, eh Cuidado, Estatus, eh Fargan, te veo Hola, Estatus Hola, Fargan Vale, vale, ahí voy Cuidado ¡No! ¡Qué hostia me acabo de meter! Sí, eso está bien ¡Qué hostia me acabo de meter! Y el Fargan se la va a poner ¡Oh, yo lo hago bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Fargan, tú no habrás comprado hoy ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta se la ha pasado! ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? Fargan ha comprado la lotería, eh La ha tocado ¡Nadie viene! ¡Fargan, tira para adelante! ¡No! ¡Me he caído, tío! Y se coge el punto Y todavía puedo doblar a Estatus ¿Confirmamos? No, ya no me puedes doblar Que está en la última vuelta Ah, vale Pues entonces te voy a reventar la vida ¡Qué cariñoso está, eh! Sí, sí, está muy cariñoso Igual tenemos que ir a reventarlo, ¿no? Sí, igual Pero... Pero... Te lo tendréis que pasar para eso ¡Tú, tú, 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 tú! Pero que ya lo tenía, tío No me lo puedo creer No, ¿y yo qué? Que estoy aquí cayéndome con un gilipollas, tío Ay, Dios mío Para Estatus Yo creo que hay que concentrarnos Porque si no este hombre... Yo primero voy a coger los puntos Para asegurar, ¿sabes? Y luego os reviento todo lo que queráis ¿Qué os parece la idea? Me parece mala idea, eh ¿Te parece mala idea? Sí, yo la verdad es que no la veo No me lo puedo creer, tío ¿Crees que sí, Zoco? Pero no puedes, eh Cuidado ¿Seguro? ¡No! Del creer al poder hay un gran paso, eh ¡Puta mierda! Desgraciado, ya es verdad ¿En serio no has llegado, Zoco? Tío, tío Tío, maldito Fargan Al final no lo vamos a matar, eh ¡Qué lástima, eh! Espera, Dios Bueno, sí, sí, tranquilo Si voy para allá otra vez No os preocupéis Y creo que la meta termina por allí ¡Qué desgraciado, tío! A lo mejor hasta os doblo, fíjate No puedes Ya no te sale eso de doblar, tío ¡No, no! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Ahí entra, tú! ¡Cállate, cabrón! Es que... Es que como lo odio, tío Como lo odio al puto Fargan En estas carreras Vale, aquí está la meta Pero yo voy a ir A pasármelo otra vez Tío, es que... Mira, si se lo pasa otra vez Y nos lo hace en la cara Estrada... Tú, Estrada, tú Le reviento Voy a su casa y lo reviento Sí, eh Tío, es que es súper complicado No sé por qué esto no me lo puedo pasar ¡Joder! Tú ya te lo has pasado hace ocho horas, hijo ¿Quién? Yo, ¿no? Yo sigo aquí Zoco, ¿te crees que no te veo en el mapa? No ¿Me queda otra vuelta? Sí, sí, ya Zoco Que es verdad, eh A lo mejor cuela, eh Bueno, bueno Zoco, que no cuela, eh Me cago, me cago en la espiral En su padre, en su madre En sus tíos, hermanos, cuñados ¡Eh, Zoco! O sea, vamos a hacer un recibimiento a Estrada Está parpadeando ¿Qué lejos de parpadear? No me lo puedo creer, tío Y, Zoco, vamos a esperarle, venga ¿Vale? ¿Vale? Y no pillo el punto Tío, y no pillo el puto punto Me he pasado por abajo Pero Estrada, por favor Zoco, ¿vamos si no lo pasamos con él? Pon aquí una línea Una polla No me vais a humillar de esa forma, eh Vale Fargan, Fargan Pon aquí una línea de C4 No me vais a humillar de esa forma Hijo de puta ¿La has visto? ¿Qué línea? ¿Dónde la tienes? Mira, búscame C4 Y ponlos en los huecos que quedan Para que no pueda pasar por ninguno Vale Pero si no llego, cabrón ¿Cómo quieres que pase por ahí? Que sí, que sí Que sí, ya ha llegado Que no he llegado Joder, qué pesado con que he llegado Y ahí Me falta el otro Vale, ya está Ahora vamos con él Vamos con él a humillarme Sí, claro, Fargan Ve tú, ve tú, ve tú mejor Ah, que se lo ha pasado ya, ¿no? Que a mí me da la vez Ya viene por aquí el cabrón Vale, Fargan Espero que no falles, ¿eh? Por favor, yo no fallo ¡Cuidado, Stratus! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me estaba abriendo ya el cabronazo ¡Hombre, que te he visto! ¡Hombre, que he visto tus ideas, Stratus! A ver, Stratus No puedes saltarte los controles de alcoholemia de la policía De toda la vida Vale, vale O sea que tengo que pasar por el control sí o sí, ¿no? Tienes que pasar por el control, Stratus Vale ¡No! Ahí, con toda alcoholemia ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ha pasado usted bien el control ¡Ojo y le ha atropellado! ¡Toma! ¡Muere! ¡Y adiós! Puto Stratus Me ha hecho la zancadilla todo el penalti El atropellador Penalti, eh Yo lo veo claro Penalti, roja y expulsión, eh Así Una rastrilla con el coche, eh Increíble Puto Fargan, que asco me das, eh Me pones de los nervios, tío Es que me pone de los nervios Es que me lo hace siempre Bueno, lo importante es que ha pasado bien el control Eso sí, he pasado limpio, eh Estuviera doblado, Stratus, yo al final ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!